Ya han sido difundidos los recintos como supermercados, farmacias, bancos por ejemplo que como esenciales permanecerán abiertos y donde deben concurrir trabajadores durante la cuarentena en Linares pero una pregunta recurrente fue respondida claramente por la autoridad regional ante dudas del gobierno comunal, la situación de las trabajadoras de casa particular En el caso de las trabajadoras de casa particular puertas afuera, no deben concurrir a su trabajo en caso de que este esté ubicado en una comuna bajo cuarentena total En el caso de las personas y trabajadoras puertas adentro, la asesora del hogar puede tomar la decisión de quedarse y hacer cuarentena o bien volver a su hogar Lo importante es recordar que esta medida se mantendrá durante la vigencia de la cuarentena Es importante también señalar que en este caso prima la voluntad de la trabajadora Como la cuarentena es una medida de la autoridad sanitaria, no se deben descontar los días de sueldo Respecto a si se les debe descontar los días que no ha trabajado, esto no es así por cuanto está privada de cumplir sus labores no por una voluntad del trabajador sino que es por un acto de autoría Recuerde que es el empleador el que debe tramitar su permiso de circulación en salvoconducto para desplazarse a su lugar de trabajo en cuarentena expected de acompañar en salvoconducto para desplazarse a su lugar de trabajador para desplazarse en sus masos